No sabes la alegría que nos da que no te hayas muerto. Pero el susto que nos diste. Pero bien dice, que hierba mala nunca muere. Pero no hables tú, ¿eh? La enfermera me ha dicho que no puedes conversar mucho. Oye, mira. He traído un yonquecito para blindar. ¿Qué te parece? No, yonque no. Prefiero el coñac. Eso. Quiero coñac. Pero, pero qué tonterías dices. ¿Cómo vas a preferir un coñac a un yonquecito? Ah, es cierto que la enfermera también me dijo que últimamente hablas cada disparate. Cosas sin sentido. ¿Sin sentido? A mí me tiró un balazo en el pecho, no en la cabeza, Gilberto. ¿Qué dije sin sentido? ¿Que prefieres un coñac a un yonque? ¿Dónde se ha visto, pues? ¿A qué hora? Ah, pero se acabas de decírmelo. ¿Siempre pasa eso? No lo sé. Es la primera vez que hablo contigo. A propósito, antes que me olvide, dile a Nelly que me disculpe por haberle jalado las patas. ¿De qué patas estás hablando, oye? ¿Qué? Entonces, no estoy bien de la cabeza. Las tonterías que le habrás dicho a la señora Francisca. Ah, ¿tonterías? ¿Qué clase de tonterías? Y si hablé de más. Y dije cosas que no debí decirle. Pero, ¿tú la viste después? ¿Qué cara tenía? ¿Habla, Gilberto? Habla. Bueno, últimamente he estado con el rostro bastante desencajado. Imposible saber lo que le dijiste. Al menos que yo vaya y le pregunte. No, no. No le pregunté nada. ¿Qué pude haberle dicho? Bueno, querido amigo. ¿Esto va por ti? A tu salud. Gracias, Gilberto. Me alegro que te encuentres estable. Yo tengo cosas que hacer. Pero voy a regresar a visitarte. Tú sí que eres un amigo de verdad. Tú te lo mereces todo. Pero no hables mucho. Procura estar tranquilo. No le digas nada a la enfermera que traje este jonquesito. No, no, no. No le digo nada. Nos vemos, Peter. Chao, Gilberto. Chao. Chao. Sigue mejorando. Sí, sí. Enfermera. La enfermera. Por favor, me podría cambiar la almohada. Acomódemela, por favor, porque me siento incómodo. Hola, Pito. Mira lo que te traje. Es nuestro hijito. Coquipú. Dile hola, papi. Dile hola, papi.